Cada día se te nota lo miedo que me has tenido Yo lo que quiero, sabes que lo que quieres es en mí Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Tu luz a la vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Cada día se te nota lo miedo que me has tenido Yo lo que quiero, sabes que lo que quieres es en mí Oye mami, ¿qué es lo que quieres es en mí? Un poquito, un sacanaca Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Tu luz a la vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Cada día se te nota lo miedo que me has tenido Yo lo que quiero, sabes que lo que quieres es en mí Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Y como quieres que te quiera, dice el hombre vestido Pues dice que la tengo chueca Mi vieja está muy asustada Pues dice que la tengo chueca La tengo chueca, la tengo rara Que no se me apiore, se me pone a morar Mañana mismo voy al hospital Que ver si lugar no me puede ayudar Que no me despide, que es peligroso Que no se me apiore, no van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, pero trabaja bien La vamos a un caballo Y todavía su esposa, Dampita López Hola amigo, Domingo Alfonso La mañana Domingo Alfonso La tengo chueca, la tengo chueca Mi vieja está muy asustada Pues dice que la tengo chueca La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, que la tengo rara Que si me llore, se me pone a morar Que mañana misma vaya a no contar Que de mi lugar, me pueda ayudar Que no me despide, que es peligroso Si la tengo chueca, la tengo chueca 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 A ver todas las chicas, hay una pista del baile Vean las chicas con la mano arriba, con la mano arriba las chicas Eso, eso es así Son, son 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 Que venga, son Y vamos a bailar A la cosa es perro Voy a la gente que perega la point on respiratory y caernos Vamos en a ver todas las chicas, hay una pista de mano arriba Y vamos a bailar A la cocel perro Vamos en a ver todas las chicas, hay una pista terr hills Vamos en a ver todas las chicas, hay una pista de mano arriba Y vamos a bailar A la cosa es perro Ahora sí, queremos un mirar ahí a todas las piedaditas Envolcando la música A todas las chicas A todas las chicas Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Para arriba Para arriba Para arriba Y para arriba Siente perrón Siente perrón Siente perrón Siente perrón Siente perrón Gregorio Aguilar Constructor Aguilar De La Marquita Ahí, compresiendo, compresiendo Con más alegría, por supuesto Alguien grosando Llegó ¡Llegó! Este es el amigo Andrés Toda la familia Este amigo de Anitta y FB Bienvenidos Eso Dios me jala, Dios me voy Dios me jala, Dios me voy Dios me jala, Dios me voy Camerando y me ando Camerando y me ando Caminando y cantos, sí, sí Dios me jala, Dios me va Gracias, mi amor Caminando y cantos, sí, sí Caminando y cantos, sí, sí Caminando y cantos, sí, sí Sí, que me ando enviando, sí, sí. Sí, que me ando enviando, la familia de Aguilar, para Juanito, que son, y disfrutando la música, de un instrumento especial, que son. Gregorio Aguilar, saludcita, saludcita. Ven para Martita, otra saludcita. ¡Sigue! ¡Ay! 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 ¿Cómo puede ver que te saquen a bailar? ¿Cómo puede ver que te saquen a bailar? ¿Cómo puede ver que te saquen a bailar? ¿Pero ahí arriba? ¿Qué hace que te sigue? ¿Qué hace que te sigue? ¿No puede ver que te saqueen? Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Y que saquen a bailar, y que saquen para atrás, y que saquen a apretar, y que saquen a besar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Empezar bien a bailar Vaya, 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 vaya ¿Quién lo sigue para que se quede mucho en la región? ¡Fuego! ¡Woo! ¡Sí, sí! ¡La chica, la chica! ¡Y ahora mi chica! ¡Fuego! ¡La chica, la chica! ¡Que pate bien! ¡No me quitan bien! ¡Ven aquí, mi chica! ¡La chica, la chica! ¡Y ahora sí! ¡Fuego! 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 Se va para chingada, se va para chingada, se va para chingada Se va para chingada, se va para chingada Se va para chingada Se va para chingada, 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 se va para chingada Se va para la cicada Y luego me voy Se va para la cicada Y yo me voy Se va para la cicada Y hoy el rock se va para la chingada Y hoy el rock se va para la chingada Vaya producción se va para la chingada Y esta linda García se va para la chingada Y una vez Y hoy el rock se va para la chingada Y hoy el rock se va para la chingada Y hoy el rock se va para la chingada Y hoy el rock se va para la chingada Y hoy el rock se va para la chingada Sonar con la mano en la rodilla Y de un recortito de revés para arriba Y de un recortito de revés para arriba